Habla, está transmitiendo Ok, vamos a hacer la denuncia en Facebook ahora ¿Y el otro es? Roland ¿El tipo de fiscal? Chanel ¿El Chanel es hombre? Sí, Chanel, pero es lo que Estamos transmitiendo en vivo Estamos transmitiendo en vivo en Facebook No voy a decir el nombre, Roland Bien, estamos aquí ahora mismo en Consuelo José Manuel Donde se está dando una situación crítica Donde no están permitiendo participar ni entrar a los grupos de cagada Ningún grupo de cagada Simple y llanamente con el argumento De que pasó un problema con el cagada de la 30 De San Pedro de Macorís Y el general Pujol Ha prohibido, simple y llanamente decidió prohibir El tránsito y participación de los grupos de cagada Estamos en Consuelo Donde uno de los cruces de cagada más importantes del país Igualmente está aquí el fiscal Chanel Él dice que es músico Y que entiende estas tradiciones Pero que no está de acuerdo que se encuelven en los grupos Porque eso crea problemas Y simplemente la policía no entiende Que aquí hay una constitución en este país Que está por encima del general Que está por encima del ejército Que está por encima de la policía Así mismo Tiene un artículo, el 64 Que es el artículo sobre los derechos culturales Que permite la expresión de todas De todas estas tradiciones De los palos Del cagada De los guloya De la salve De los congos Todo lo que es la cultura popular dominicana Libre expresión A nivel musical A nivel de danza A nivel religioso No hay ninguna razón Porque suceda un problema en otro lugar De prohibir De prohibir de manera radical Lo que es la entrada de los grupos de cagada La circulación De estos grupos Es un derecho constitucional Y eso parece que la policía Y los fiscales Definitivamente no lo entienden Parece que en este país Todavía estamos en los tiempos de Trujillo Donde hay una dictadura Donde por prejuicio Por racismo Se impide La expresión De las tradiciones de fe Y de las tradiciones De la cultura popular dominicana Así está la población Pidiendo a su dragada De consuelo Por año por año Es una tradición Que se lleve después El general truco El gobierno supuestamente Que no quiere Que le da porque aquí Es una tradición Año por año Y no violamos Ninguna constitución Con eso Es un abuso A Consuelo A Consuelo le gusta su cagada Que le dé A Consuelo sabe Que le gusta cagada Que le gusta cagada Vamos a pedir A todos ustedes A toda la gente Que está conectada A toda la gente Que está conectada En las redes de comunicación A todos los periodistas A todos los comunicadores A todos los gestores culturales Artistas de este país Que son colaboradores De lo que son Estas manifestaciones De la cultura popular Que reproduzcan Esta información Que llegue Hasta el presidente De la república Que llegue Hasta el jefe De la policía nacional Y se dé la contraorden Para que todas Las manifestaciones De estas tradiciones Durante Semana Santa Se manifiesten De manera espontánea Y puedan desarrollarse De manera pacífica Los grupos que creen problemas Y lo ofrecen Los grupos que están En buena fe Manteniendo su tradición Y cumpliendo De manera organizada Que se les permita Realizar sus actividades Eso es lo que quieren Y que sepa Que sepa la policía El cuerpo armado Que ellos cobran De los impuestos Que pagamos Todos los que estamos aquí Nosotros Todos los que estamos aquí Que ellos no pueden prohibir El gusto de nosotros Que nos están Haciendo en la celda Haciendo en la celda ¡Miren! ¡Somos libres! ¡Somos mayores! ¡Así no hay menor! ¡Somos mayores! ¡Es un abuso! ¡Es un abuso! Porque nosotros cada vez que entramos a Consuelo, se encuentra organizado. El único que entra a Consuelo organizado y sale organizado se llama el de Moreno Criminel. Red! ¡Somos Massacores! A ver, madame, 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 madame.